¡Hola chicos! Mi nombre es Bianca, soy la hija de Rogelio y hoy estoy haciendo el takeover en su canal, nomas por un rato para decir mi introducción. Mi nombre es Bianca Molina, también tengo mi propio canal de YouTube, se llama Bianca Molina. Dame un subscribe and thumbs up para este video. Este video se va a tratar de Burger King porque... Salió con su Impossible Whopper y lo vamos a tratar, lo vamos a probar, le vamos a dar review, a ver qué tal. ¿Y qué se trata de Impossible Whopper? Bueno, hay muchos veganos en este mundo, el Impossible Whopper significa que totalmente es vegano, 100%. Bueno, Burger King ya tenía un Morning Star Patty para los vegetarianos, no sé si es vegano, no sé, ni no soy vegana, no soy vegetariana, como lo sea. Anyway, vamos a tratarlo, le voy a preguntar si es el mismo Patty porque quiero ser informativa. Yes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Piensas que va a servir la hamburguesa? ¿Piensas que va a ser...? I don't know. No sé, ahorita vamos a ver, la vamos a probar y vamos a decir si está buena o no está buena. En mi opinión, yo siempre soy fanática de Burger King desde que era niña, siempre Burger King sobre McDonald's, sorry McDonald's, pero Burger King es el king de los Whoppers, me encanta, oops, McDonald's. Padra pa 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 pa... Pa la ba 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 ba... Chao. Chao. Trao. Gracias por ver el video. ¿Emocionado? ¿Emocionado? Bueno, ya llegamos acá a la casa. Ya tenemos la hamburguesa Impossible Whopper. Aquí en este papel, totalmente diferente. Impossible Whopper by Burger King. Le preguntamos al muchacho cuando estuvimos ahí porque yo ya sabía que ya tenían el Morningstar Veggie Burger. La diferencia entre el Impossible Whopper y el Morningstar Veggie Burger. ¿Y qué pasó, pa? Bueno, no sabía porque el muchacho estaba hablando muy... no sé, no se entiende. Y entonces básicamente lo que él dijo es que el Impossible Whopper, hay dos opciones que puedes hacerlo. Porque la gente que es vegana, tienes que preguntar que te lo pongan en el microondas para calentar la carne, que no es carne. Y no que se cocine con las demás hamburguesas porque eso no es vegano. Y además tiene mayonesas, o si eres 100% vegano, tienes que decirles que no le pongan queso, que no le pongan mayonesa. Y esa es la diferencia. El Morningstar Veggie Burger es una marca donde pueden comprarlo en Target, Walmart y lo pueden hacer en casa. Bueno, esto lo vamos a compartir. Vamos a probarla de una vez. Aquí vamos. ¿Estás nerviosa? Esa es tu primera hamburguesa vegana. Vamos a probarla a ver qué onda. Ah, le pusieron cebolla. Ya, me gusta los niños. Me gusta los niños. No, no. ¿Estas algo difícil? Ya. Qu. Qu. No me gusta los niños. Tendré. Pues no me gusta los niños. No me gusta los niños. Sabe a una hamburguesa con todos los ingredientes que tiene, usualmente yo soy muy básica y ordeno las hamburguesas con solamente la carne y ketchup y así estoy feliz. Esos llevan todo lo que llevan en el regular Whopper. Pickles, tomatoes, mayonesa, cebolla, sabe a un Whopper, sabe a un Whopper, no, tiene mucha diferencia. Puedo decir que this one sabe mucho más mejor que el Veggie Burger que tiene Burger King. Si te interesa comprar una hamburguesa vegetariana, vegana, de 100% hecho con plantas, yo diría que el Impossible Whopper es mucho mejor que el Morning Star Veggie Patty. Está bueno. Está bueno. I mean, don't buy it, por ejemplo, como un Whopper, pero es still pretty good. Está bueno. It tastes good de que se ve luego luego, porque cuando ordenas una hamburguesa hecha de plantas, se ve cuando comes la parte de carne, se ve las plantas, eso no se ve, se mira como carne, real. No se ve. 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 ¿Cuál es el Whopper regular la próxima vez que vayas a Burger King se te antoje una hamburguesa? Buena pregunta. Para que sepan unos datos que piensen que mejorar la vegetarian versión de una Whopper es más saludable, honestamente no es, porque tiene más calorías que un Whopper regular y tiene más grasa que un Whopper regular. Está en la Whopper regular. Está en la Whopper Burger King. Entonces, ¿verdad? ¿Es la Whopper regular? Yo como quiera lo recomendaría a los que sean veganos, vegetarianos o quieren ser veganos o vegetarianos, se lo recomendaría. Yo pienso que, honestamente, por mí tendría que ser, de que, what mood am I? ¿Quiero una Whopper Impossible o quiero un Whopper regular? regular. Usualmente lo que yo ordeno en Burger King es a chicken sandwich. Creo que es dependiendo de la persona. Bueno amigos, ahí les dejamos este video. Denle like, comenten y nos vemos la próxima. Si nos gusta este tipo de videos, dinos en los comentarios que siguiente video quieren ver, que tipo de comida que probar o que hacemos para la próxima. Gracias, y soy Bianca. Tengo mi propio canal de YouTube, Bianca Molina. Gracias. Ok, apenas estás comiendo tú el Whopper que está right there, el regular Whopper de Burger King. Y aquí tienes tu pedazo del Impossible Whopper, un pedazo de pan que ya parece que nomás es puro pan. Pero ahorita estabas diciendo qué es lo que piensas del Impossible Whopper? Está buena. A mí me gustó. Realmente no sabe como, no tiene sabor a carne como la carne original del animal. Pero sí tiene buen sabor. Realmente si eres una persona que, si ya no quieres comer tanta carne, tanta carne de animal y quieres empezar como, y poco a poco dejando la carne y comer más vegetal, pues a mí me gustó. Yo sí, yo sí, yo sí las compraría. Tiene buen sabor. No sabe. La cambiaría con la rovina. Sí, la cambiaría. No, este, está buena. No sabe feo. Esco. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Cu settled en villa nombre. slipped. Lo siento. Gracias por ver el video.